lo que te pediste en amazon y lo que te llegó circulan por las redes miles de divertidas publicaciones sobre lo que pediste por amazon y lo que realmente te llegó las hay de viajes ropa complementos recuerdo una de un crucero lo que te esperaba si te ofrecían en la publicidad una atractiva joven tumbada al atardecer en la cubierta y lo que realmente sucedió un grupo de yayos en el jacuzzi como sardinas en lata o un viaje a nueva york en un hotel de lujo cuando en realidad dicho hotel daba un callejón donde sólo se veían bolsas grandes de basura y ratas alrededor es una forma ocurrente de hablar del tema de este artículo la decepción la decepción es un sentimiento doloroso que se produce cuando no se cumplen las expectativas entre lo esperado y lo recibido a veces se refiere a cosas nimias como las referidas en los ejemplos anteriores pero en otras ocasiones supone un verdadero dolor la decepción provocada por el ser querido los hijos tu pareja de aquello que esperabas que iba a ser tu vida profesional o personal y lo que la tozuda realidad te ha devuelto dicen los expertos que la principal causa de la decepción viene dada por haber albergado demasiadas esperanzas hemos colocado en bolsillos ajenos un exceso de ilusiones y certidumbres es decir las personas no fallan la realidad es la que es el problema suele estribar en la sobreabundancia de expectativas que hemos acumulado fuera de nosotros mismos esta amarga experiencia que hemos vivido todos en algún momento de nuestra vida nos regala dos aprendizajes el primero es personal aprender a gestionar nuestra tolerancia ante la frustración por ejemplo a los chavales los vamos educando que no se puede conseguir todo en la vida que las cosas no llegan en el preciso momento que las quieren que a veces ni siquiera llegan y por eso en la vida hay que aprender también a perder pero es que a los adultos también nos cuesta para mí es memorable el ejemplo de rafa nadal y cómo gestiona su vida deportiva nunca rompió una raqueta después de un partido jamás de una patada una valla publicitaria tras una bola que no entró de nuestro ilustre tenista hemos aprendido más de su forma de gestionar sus pérdidas que de sus incontables y merecidas victorias el segundo aprendizaje es espiritual aprendamos dónde y en quién poner nuestras esperanzas es mejor refugiarse en el señor que fiarse de los hombres dice el salmo 118 y es una lección que poco a poco vamos comprendiendo sólo hay uno que no falla sólo dios no defrauda poner nuestra fe en personas finitas en ídolos de barro es probablemente un error de cálculo a cabo señor ayúdame a vivir con humildad mansedumbre y misericordia las decepciones de mi vida yo también he decepcionado a otros y sigues apostando por mí enséñame a poner en ti esa confianza que no defrauda ya saber vivir con madurez y altura espiritual que la realidad no siempre es lo que yo me esperaba ramón bogas crespo director de la oficina de comunicación del obispado de almería dios os bendiga